¡Suscríbete al canal! Es una franquicia venezolana. Estamos funcionando aquí en Nueva York desde hace seis meses con mucho éxito, felizmente. Te cuento que Nani Training fue formado con la idea de ayudar a todas las madres. Tú sabes que hoy en día las madres cumplimos muchos roles y definitivamente uno de ellos es el cuidado de nuestros hijos. Y trabajar. Salimos de casa y estamos preocupados con quién se queda el bebé. Así es. Y lamentablemente los bebés se quedan a cargo de personas que a lo mucho tienen experiencia con niños y capacidades personales como afecto, tolerancia. Sin embargo desconocen de ciertas principales características que es muy importante. Como no saben cómo pueden influir ellas en el desarrollo psicológico de los niños o actividades de estimulación, por ejemplo. Claro. Y Alondra es una cosa que es la persona que pasa prácticamente todo el día con tu bebé, con tu hijo. Totalmente. Esto nos encantaría que sea una persona de la familia, pero a veces no se cuenta con alguien, ¿no? Bueno, ¿y cómo hace Nani Training? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo dura? Ok. Te cuento que el entrenamiento, las madres son quienes contratan nuestros servicios y son ellas quienes traen a su niñera. La niñera que ya está inserta en la familia, nosotros la capacitamos. La capacitamos en tres módulos. Al inicio tenemos una entrevista con la madre en donde nos enteramos de todas las expectativas que ella tiene, de la definición un poco de su niñera, qué espera de su niñera, qué desea mejorar en ella. Que no le gusta, claro. Exactamente. Esta chica es desordenada o no limpia bien al bebé o no le converta. Sí. Lo que sea, uno le comenta a ustedes. Sí. Después de esto empezamos con la capacitación ya que el primer módulo es de formación de hábitos de higiene y de alimentación y de descanso. El segundo módulo es maravilloso porque las niñeras pueden aprender actividades puntuales sobre estimulación. Ahí estamos viendo tomas en el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, ahí estábamos viendo una clase de estimulación justamente en donde las niñeras aprenden que la estimulación no es algo tan difícil de hacerlo y que no se necesita ser profesional. Y con cosas que existen dentro del hogar pueden desarrollar actividades. Y el tercer módulo que es muy importante también es la prevención de ambientes y crear ambientes seguros en el hogar para que el niño no pueda tener accidentes. Ahora, suena largo, ¿no? Todos estos módulos, así como tú los explicas tan bonitos. Mira ese bebé tan lindo que tenemos allí. Pero, ah, ese eres tú, ¿ah? También. Pero dime otra cosa. ¿En cuántas horas se hace? Porque también uno necesita a la niñera para que esté cuidando al niño, ¿no? Sí, justamente por eso nosotros hemos hecho los módulos distanciados de esta manera. Empezamos un día a la semana y cada módulo tiene una duración de dos horas y media. Luego de esto, el segundo módulo se hace una semana después y el tercer módulo otra semana después. Es decir, comenzamos el día martes, el segundo módulo es el próximo martes y el último y tercer módulo es el último martes. Perfecto. Cada módulo tiene una duración de dos horas y media. No es mucho en realidad, ¿no? No es mucho, sí. Sobre todo por el beneficio que vas a recibir después de esto. ¿Cuál es el valor de entrenar a una persona para niñera? El costo es de 120 dólares y una cosa importante, Bessy, que quería contarte es que al finalizar el entrenamiento, hacemos una entrega de reporte a la madre en donde le comunicamos todo lo que hemos visto de la conducta de su niñera, las fortalezas, opciones de mejora y ciertas recomendaciones que salen como culpa de las madres por dejar a sus hijos o la angustia que sienten, rivalidad entre hermanos, ansiedad y muchos aspectos que salen de aquí. Qué bueno, es productivo para la niñera y también para la madre. Ahora, ¿qué sucede si la niñera después de eso se te va con el curso? Sí, te cuento que esa es una de las resistencias más grandes que hemos tenido, pero de nuestra experiencia, tanto aquí en Guayaquil como en Venezuela, sabemos que pasa totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en esta niñera, aumenta el nivel de compromiso de la niñera hacia la madre. Y ese es nuestro objetivo, entender que la niñera es nuestra mano derecha y definitivamente tenemos que tratarla como tal. Nuestro eslógan es Aliadas en la Crianza. Por lo tanto, es una alianza que va en doble sentido. Yo como mamá me alío a mi niñera y mi niñera se alía a mí. Por lo tanto, este compromiso aumenta. Se fortalece el vínculo entre las dos partes. Así es. ¿Dónde están ubicados? ¿A qué teléfono se los puede llamar? Ok, estamos ubicados en Víctor Emilia Estrada 1242 y Costanera. Los teléfonos son al 2380948. Y pueden visitar nuestra página web, en donde encontrarán mucha más información, a www.nanny.com.es. Perfecto. Repíteme el teléfono, por favor, por si acaso. Ok, sí. El 380948. Perfecto. 380948. Ahí lo tenemos en pantalla ya, para que usted, mi querida amiga, solucione ese problema. Porque yo lo he vivido, mi querida Alondra, y es terrible cuando uno tiene que irse y no sabe en qué manos deja a su bebé. Así es. Muchas gracias por tu presencia aquí y por esa magnífica opción que nos das. Encantado. 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 Encantado.